Y esta noche vamos a conversar acerca de esta, no sé si es una calificación, vamos a hablar sobre el tema ISO, el tema de conformidad y también de eficiencia energética. Esto está promovido por el Ministerio de Producción Industrial, Mediana y Gran Escala. Estamos con el licenciado Néstor Huanca. Licenciado Huanca, bueno, hablando en ese marco, ¿qué va a significar este taller internacional en evaluación de la conformidad, licenciado Huanca? Bueno, es necesario recalcar que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene establecido un sistema nacional de calidad. En este sistema nacional de calidad hay una institucionalidad ya instalada en una alianza conjunto con el sector privado. Te menciono, en el tema de normalización participa HIPNORCA, en el tema de metrología y metro, en la reglamentación técnica, el Viceministerio de Producción Industrial, propiamente dicha, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, y en el tema de certificación, de la misma forma HIPNORCA. Este es un sistema de calidad que se establece, una normativa, un decreto supremo que establece la vigencia de esta institucionalidad. Bolivia, con el objeto de apoyar desde el gobierno central a la productividad para que las empresas industriales cumplan con el sistema de calidad, de tal forma que las industrias que generan productos puedan proveer a la sociedad, a los consumidores, productos de calidad que garanticen iniquidad alimentaria, tengan ciertas indicaciones de calidad. En este sentido, hoy por hoy estamos avanzando en general normativa y reglamentación técnica. Existe la generación de reglamentación técnica que establece el Viceministerio para diferentes rubros en la industria. Esta reglamentación técnica necesita y requiere ser evaluada permanentemente en su aplicación. A ese punto se llama evaluación de conformidad. La evaluación de conformidad puede hacerla una entidad privada o una entidad pública. Entonces, como existe el avance de implementación de este sistema de calidad, es necesario también conocer las experiencias internacionales en este caso. Por eso, en esta oportunidad, hemos invitado a dos expertos internacionales que tienen suficiente y amplio conocimiento de esta evaluación de conformidad a los reglamentos técnicos y la evaluación, con el objeto de proteger a los consumidores. Por eso hemos organizado un taller internacional que se va a llevar a cabo. Iniciamos el día de mañana en la ciudad de La Paz y próximamente al día siguiente en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, existe una gran expectatividad de la población, sobre todo en las industrias privadas, también de las empresas estatales. Es la única forma que podemos avanzar con el objeto de garantizar mejores productos, garantizar la inocuidad, que esos productos pueden ser competitivos y aceptados por los consumidores. Ese es el objetivo fundamental, conocer cómo vamos a poder evaluar en futuro la evaluación de conformidad, cómo vamos a certificar e instalar y potenciar, mejorar las instituciones.